Música Bueno, no la game presenta... Noita, bueno, esto ya lo conocen Poneme, noita, ahí Vamos Esto lo puedo pasar rápido No, no se puede pasar rápido Puedo pasarlo, ahí está, no, pausa Y puedo Poner nueva partida, no No, 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 reanudar Desde la última, la última vez que jugué Me acuerdo que me hicieron chota Voy a dejar un poco el volumen Yo me estoy quedando sordo Dale, pero pasame esto rápido, aunque sea Ya lo vi Todo para que me ponga noita y que aparezca El muñequito de vuelta Pero dale Bájame Bueno, este juego es un roguelike Somos un... Ese muñequito Que vamos... Nos metemos en mazmorras Y lo vamos matando ¿Ven? Así como era esto Con esto cambio Esto cambio esto Ahí tiré Pateo Ahí tiro Eso Y con... Ahí estoy mojado Esa gota que aparece ahí arriba Que estoy mojado Tengo como un... Como un... Power ¿Eh? Y con esto Esto es agua, ¿no? Frasco de agua 100% lleno Eso es por si me quemo O sea, me puedo apagar Pues... Esta mierda Son... Cada vez que le pegamos Cada puto pixel Es una trampa mortal Vean esto ¡Pum! Listo Eso se incendia Back L1 LSS Ahí vamos cambiando A ver Has entrado en las minas Sí Ahí tiramos un granadaso ¡Pum! A la garcha ¿Qué pasa? Esa explosión del orto Nos puede hacer Mierda Ahí está Recargando Ahí tenemos como sangre Y acá encontramos algo Y esa sí es Un... Downshore crawler Como se le dice Se le dice así, ¿no? Cancelar ¿Qué mierda tengo que apretar acá? Ha recogido una nueva varita Entonces mi nueva varita Es esta ¿Y qué hace? Tira como... Tira como estrellitas ninja Bueno, ahí está Entonces ahora... Pero cada varita Tiene una función Entonces hacemos así Che, es difícil Controlar esto Con el joystick, ¿eh? No es sopa de ganso Esto tampoco Bueno, nosotros tenemos esta varita La idea es ir a lo loco, ¿no? Pero como yo... No, 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 no La concha Y tiré la botella de agua, boludo Buscá, buscá, buscá Un poco de... Agua necesito ¿Se dan cuenta? Ya la cagué Ahí está ¡Pum! Revientan todos a la gadorcha Pero si un poquitito de ese... De ese fuego me toca Yo también la palmo Guarda, 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 guarda No sé qué mierda era eso ¡Uh, no! Perdí Era... Una de las... Una de las... Ahí toque sangre Y acá lo que podemos hacer es... No tengo más... No tengo más bombas, así que... ¿Qué dice? Que el frasco está lleno No sé cómo mierda llenar el frasco Eso es algo que tengo que aprender Y la idea es ir... Explorándolo todo ¿Esto qué mierda es? Tiene una calavera Así que mucha... Estaría bueno que le dé, ¿no? No me fío mucho de este hijo de puta ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? Son todas una basura acá El tema es que no tengo bombas para abrirme camino Esa es una cagada Guarda con ese pixel que está encendido Porque nos la pone, ¿eh? Recargando, dice Salí, muñequito de mierda Mirá Mirá cómo reventó toda la garcha Guarda que nos hacemos pelota nosotros también, ¿eh? Tenemos que esperar a que... Creo que esto era... Déjenme ver No, pero agarra el agua Ahí está Y tirábamos ¿Con qué tiraba el agua? Ah, eh, miren Ahí está Ahí tiró, ya sé Listo Entonces nosotros tenemos que hacer así Tiramos un poquitito de agua por acá Uy, guarda, guarda Que se nos vienen todos los bichos, boludo Métanse ahí Ahora hacemos así un poquitito Y tiramos agua Para apagar este fuego This fire Yo no sé si se puede cargar el agua A ver A ver si puedo No, ¿qué hice? La concha de tu hermana Sale de ahí No es fácil esto, ¿eh? Ni mucho menos con un joystick Con estas cosas Con el mouse Les aseguro que es mucho más sencillo Algo explotó acá No sé qué mierda pasó Dale Ah, miren Se llena Se llena solo de Se llena solo de agua A ver Hay un bicho ahí Ya hay un bicho invisible acá, ¿eh? Ahí está Ahí estaba el bicharraco Se había hecho invisible No sé qué mierda había pasado ¿Y esto? A ver si Recargando Bueno, y ahora necesito algo Como para que reviente Ay, pero soy un pelotudo bárbaro Yo me puedo hacer daño A mí mismo No reventó Mira Justo las cosas que yo quiero que pasen Ahí está Ahí está A ver si se enciende todo eso Che, me estoy como muriendo, ¿no? Sí Sí Sí, boludo Me estoy muriendo mal A ver, ¿tengo que buscar sangre acá o no? Guarda con el fire ¿Eh? Guarda con el fire ¿Esto qué mierda es? Tengo miedo de que explote o algo Ole, paren Paren que eso es un peligro ¿Qué mierda es esto? A ver si podemos ¿Se puede hacer algo con esto? No, no Aparentemente no Bueno, esto es un roguelike ¿Eh? Para los que no saben Yo tampoco tengo idea Recién me estoy enterando Es todo Realizado Concha de tu hermana Muñeco del orto Ahora te la pongo Decí que no tengo una bomba Para tirarle al desgraciado este Boludo, mirá Mirá, boludo No me deja No me... Mirá que me la calza ¿Qué mierda está sucediendo? Ahí está Ahí baja Ahí, listo Ahí lo matamos Pero hay que tener mucho cuidado Porque hay cosas que como que están Van más allá de mi Pero la concha de tu hermano Perdón Family friendly Family friendly Ahí está Sigamos con New game New day New world No Explore a new world The original night experience Nightman Bueno, vamos de vuelta ¿Qué quieren que les diga, muchachos? La historia es que el juego se vuelve a ejecutar O sea, empezamos de vuelta De cero Desde el comienzo Y esto L es left Y left es izquierda Entonces Con esto cambiamos Back Con esto Con esto Hacemos lo mismo que esto L1 R2 Listo Estamos entrando nuevamente No tengo ni idea Que es lo que estamos buscando Ya empiezan a explotar cosas Ya hay cosas que empiezan a explotar ¿Eh? Vamos a morir Van a joder La historia que tienen Vamos para este lado Que encontramos Mirá Tenemos al bicharraco este Ahí está Bien, ¿eh? Hasta ahora vamos bien ¿Y esto? Si le doy a eso ¿Qué mierda hace? Parecía como un fósforo Pero no Parece que es como una Como una rosa Bueno, avanzando Vamos a tirarnos por acá A ver Despacito Es difícil darle con esta Mierda De Ahí está Ahí lo matamos De puta madre Sí Sí Esto no sé Qué mierda Qué mierda es Podemos patear cosas A ver Eso no funciona El tema es que Hay que tener cuidado Con lo que uno patea Porque podemos volar A la mierda Acá tenemos como Como si fuese oro Vamos a hacer una cosa Así Vamos a tirar Ahí Chau, chau, chau Chau, chau A la garcha Con todo Listo Bien Eso De puta madre Y se murió el muñeco Ese que estaba por ahí Eh Basura Se mueren todos Mirá, bro Chau Uy, mirá el muñeco Y el pulpo que tenemos ahí Vení, vení por acá Que te espero Eh Mirá Me tira como ¿Eso es la sangre del muñeco? Ahí está Ahí la calculábamos Ahí la Olé Uy, mirá como Eso es como un boss, boludo A mí no me jodan, eh Mirá como llenó todo de veneno Encima va para arriba la garcha O es como una especie de gas Es como un gas Porque va hacia arriba Guarda con esto, eh Con estas burbujas Hay que tener cuidado A ver, bueno, ahora Reparen que pasan las burbujas estas Y me mando Sí, 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 sí Guarda con esto Guarda los pixeles del orto Que no veo ¿Dónde está el muñeco ese? ¿Dónde se fue? Eh, ahí hay algo que está brillando Cuidado, eh Cuidado, atención, atención Algo pisé Que no le gustó una mierda Acá, listo Ahí está, mirá Vení para acá, basura Uy, uy, uy Que se me vienen todos No, salé Salé Dale, matalo Eso, tomá Come, perdón Ahí tenés Bueno, pero ahora no puedo pasar por acá Vamos a tirar Alguna de estas No, 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 no No, me incendió Vamos a hacer así Ahí está Bien, por fin aprendimos a usar el agua Bien, Capi, bien La puta que te parió Sí Sí Abriendo Ahí está ¿Qué recogí? Una nueva varita ¿Y qué hacemos con la varita? No, 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 no Una bomba, una bomba Otra bomba más Pero ¿Cómo hago yo para Hacemos así? ¿Qué dice? A ver, aleatorio ¿Qué dice? Claro, que tira bombas ¿Pero dónde carajo dice que tira bombas? Me lo estoy inventando mal Demora lanzamiento Maná, capacidad No sé qué Varita Varita de no sé qué A ver Saliendo ¿Y dónde está el...? ¿Eh? Ahí está No sé Sigamos avanzando Esto es difícil, muchachos No se crean que... Dale, Capi, avanza No, las pelotas Les aseguro que... ¿Y eso? Ahí voló alguien al carajo Salí Encima la puntería Que tienen estos hijos de puta Yo tampoco me quedo atrás Mirá, mirá como lo... Tomá Tomá Come Estamos aprendiendo Estamos aprendiendo Vamos para allá A buscar este... Guarda que no reviente nada de acá Guarda Acá tenemos como demonios Uy, sí, boludo Metiéndose por ahí En algún lugar Uy, pero me persigue la mierda esta Guarda Tomá ¿Para quién quieres atrapar? Uy, acá se viene otro Otro de estos Ay, que se me acaba Ay, que se me acaba Pero sale Dejame respirar Es como un... Como un demonio Ahí tenés Mirá, te mando una... Uy, 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 uy Ahí tenés Tomá 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 Ahí tenés, mirá Se murió Otro Nos vamos de acá Vamos a ir a atacar al... Al demonio ese A ver si lo tenemos Está el demonio por acá Mirá, ahí está Vení para acá Basura Debería tirarle una granada Una bomba, ¿no? ¡Sale! ¡Sale! Me la repuso Eh, mira, mira, mira ¿Qué hay acá? Listo, de puta madre Es justo lo que necesito Mirá Mirá Más vida, más vida Para que a este le meta un bombazo Ahí tenés ¡Comete esa, forro! Una, 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 una de más Ahí va Ahí va, comete esa Ahí tenés Bajando ¿No se murió la basura esta? ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es, veneno? Sí, mirá Y todavía sigue la basura esta Ay, que me quedo Está complicado esto Estoy como con un efecto así Que medio que me duele algo Acá hay algo Mirá, mirá, mirá Acá hay algo Tenemos una ¿Qué mierda es esto? ¿De limo? ¿Qué carajos es el limo? Vamos a tirar un poco para allá A ver Tirando ¿Qué es eso, limo? 20, 19 No sé qué carajo es, eh Pero Mirá, ahí está Ahí está la basura esta otra vez ¡Vení! ¡Vení! ¡Comilón! ¡Ay, que me trabé ¡Ole! ¡Ole, mierda! Puta, que te parió No le puedo tirar una granada Yo No, 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 no Ahí está Con agua y con ¿Dónde está? Lo matamos, lo matamos, lo matamos ¡Sí! ¡No! Mirá, yo soy un pelotudo Pero Quería agarrar las moneditas Nueva partida Y sí, vamos con la nueva partida Dios mío Y ahí se inicia de vuelta el juego Hace toda la movida Que se apaga y se prenden las pantallas Espero que todo esto se esté grabando Porque esta cosa que ustedes ven acá Esta es la capturadora Y me toma lo de este monitor Entonces Si se me prende y se me apaga el monitor Puede que la capturadora deje de capturar Y se me vaya a cagar todo el El gameplay Vamos a avanzar un poquitito más rápido Pero esto es como un Death Cells Ubican al Death Cells Ese es otro jueguito que podría jugar ¿Ves? Mataría Me está temblando algo Ahí está ¿Vamos por acá? No, no vamos por acá Esto es aleatorio entonces Toma, basura Entremos por ahí sin quemarnos Uy, mirá Esto es peligroso Esto es peligroso Toma, puto Ahí te morro Pero te la di, eh A ver si puedo agarrar esto sin quemar Ay, la Un poco de veneno tengo Lavate Lavate Pero lavate un poco Lavate Ahí está Me tengo que lavar Dale, baja Baja Creo que te la das Mirá, ahí te la di Se la vengo ¿Por qué me tiembla esto cada cinco minutos? Pum ¿Ven? Pum Bueno, ahora no Listo Me escupí toda la mano Acabo de mutear el micrófono Para estornudar Me acabo de Bañar Pegarme una ducha Yo mismo Me voy a tener que pasar de alcohol a todo No, 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 no Uy, como me la dio Pero salí Ahí está Volve, volve Uh, para, para Este lo pongo Este lo pongo Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Mira cómo se va Mira cómo se va la basura No, encima Dale, mierda No Forro, boludo Pero para un poco Encima tienen un Como un automatic Ay, que me la repuso Muchachos Me la redió ahí Pero con papas Dale, tirate ¿Se murió? ¿Se murió? Se murió Ahí tenés Basura Ya era hora Y yo supongo que esto es como bajar Bajar y bajar Será como un terraria Tenemos que ir a investigar Che, hay más cosas ahí Ah, se me fueron Listo Supongo que es así También hay un juego muy similar a este Que se llama Vagante Uy, que como se la di Che, ¿esto? Ahí está ¿Está por ahí arriba la basura? Mataría a darle, ¿no? ¿Y esto qué mierda es? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué la música esta? Hay algo que no me gusta acá, eh Hay algo que está Hay algo que no está bien Que no ¿Y esto? Uy, pará Yo a esto A esto le meto un Ahí tenés Comiste poronga Chao, me voy, eh Adiós Salé Encima, mira Me encendieron acá Ese pixel de mierda Ya hay mucho muñeco Malo acá, eh Eh, con escopetas Vienen ahora Las basuras estas Paren, paren Que yo No, 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 no Pero salí de ahí Salí Ahora baja Ahora sube Ahora salí Salgamos de acá Salgamos de acá Muchachos Salgamos No, me estoy quemando Agua, 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 agua Apagate ¿Y ahora? ¿Dónde mierda? Ah, sí, yo me prendo Digo, me... ¿Qué carajo? ¿Me hará algo esto? Es como una especie de veneno La verdad que no sé Desconozco Voy a esperar a que se disipe Encima yo no tengo más granadas Y la vida la tengo media en la... Me gustaría saber ¿Qué carajos es eso? Ahí está Gold Seguimos juntando gold Salí Pasura Miren, están Eh, hay algo que está explotando Acá arriba Listo Miren todo lo que juntamos ¡No, no! Me estaba esperando ¡Qué troleo! Me estaba quedando a la mierda Pero es divertido el juego La verdad que es como para entretenerse Un buen ratito Nueva partida Eh... Bueno, y como les dije Sí Eso es como un Dead Cells esto Empieza una y otra vez Y... Igual No sé jugar muy bien Que digamos Ya se habrán dado cuenta Sé que hay que matar a los bichos Y juntar esas mierdas Y acá hay algo que está Podríamos hacer es ¡Salee! No me salió muy bien esto Yo sé que esto Esta poronga Porque yo veo que acá hay como oro ¿Sí? Pero no pasa absolutamente nada Como si tuviese alguna especie de pico O algo como para poder extraerlo Ven acá Ven acá arriba Ahí donde está marcado Donde está Justo la cruz Ahí hay como una especie de Algo brillante Bueno, eso En una primera instancia No lo podría No lo hubiese podido hacer Vamos a reventar todo Bueno, le iba a tirar este farol Rompiéndolo Y... Así que se prenda todo fuego Pero... No Bueno, acá llegamos a... Mira, acá tenemos a... Algunos de esos que tienen escopetas Vamos a ir para arriba Para este lado Entonces enganchate Ven que cada pixel Es una trampa mortal Así como me engancho Porque ahora no tengo apuro De nada Pero... Vamos a meterle un tiro a eso A ver qué hace Sí, ven Revienta todo el carajo Eso es para que no me explote a mí Todo esto también Revienta, ven Y acá tenemos otra varita Sí Dice Varita Nueva Ah, de nuevo Para recoger varita Listo Recogemos la varita ¿Y qué hace la varita? No, otra granada De estas, boludo Pero lo único que saben Hacer las varitas Es tirar granadas, boludo Me están tocando Todas varitas diferentes Pero todas hacen lo mismo Eso es algo que no termino De comprender A ver No, acá no funciona Estaba probando la cruceta A ver si funcionaba de Para algo Pero no Vamos a bajar por acá Vamos a bajar Estamos yendo demasiado rápido Me parece Acá, sí ¿Ves? Es una buena ocasión esta Ahí está ¡Oh! Ahí tenés ¡Vale! Sí Claro que sí ¿Y ahora cómo pasamos acá? Tirando Está Está Y esto Como que no me conviene ¿No? Tirar ahí Porque si tiro ahí A ver si vienen acá Las mierdas estas Más Sí Moridite Ahí tienen Se prende el fuego Ah, mirá Acá hay el agua Nos hace un favor Yo quiero juntar Toda la mierda esa Que está ahí ¡Eh! Sí Lo que sí No sé qué mierda Hay que hacer Con el Vení, baja Bueno, ese fue bastante fácil Miren, miren el que viene Nadando acá de este lado Desgraciado Ahí tenés, mirá Para que te hagas el vivo Conmigo Gil Bajando para la monedita Ahí tenés Y ahora acá hay veneno Miren, allá tenemos otra cosa reluciente Debes otra varita de estas Vamos, vamos Yo creo que estas varitas Listo, ahí juntamos otra A ver qué carajo hace esta Bueno, por fin Ya ¿Explota eso, boludo? Basta que explote la garcha esta Para que Vamos a Nosotros vamos con la Con la que es Miren, allá hay otra Sí Sí Vamos a buscar la La monedita esta Y las otras moneditas Bueno, que se jodan Ah, no, están ahí No, ya está Desapareció Se me fue Oh Ahí está Vamos para allá ¿Y acá qué tenemos? ¿Qué varita quiere soltar? Y yo diría A ver cuál es la machota Yo diría que esta, ¿no? La tercera Porque esta es distinta Le dice Tiempo de reca... Esta Vamos a soltar A ver esta ¿Y esto qué mierda es? Ah, mirá Otra con Granada Boludo Bueno, por lo menos lo juntó Digo, lo mató Vamos por acá No te vas No, nos limpiamos un poco ¿Y ahí arriba qué carajo habrá, bro? A ver si podemos subir Sí, sí A ver, vamos a tirarle un granadazo O sea, no me cega la con... Vos me tirás, yo también te tiro Tomá, come poronga Ahí tenés Mirá cómo volve la cabeza Basura A ver si podemos salir Mirá, nos abrió el paso, listo De puta madre Era lo que quería Ahora cambiamos de... Ah, pará, pará, pará Ahora puedo cambiar esta Por esta que está acá ¿Por qué? Porque esa varita Ya no me sirve por una garcha No tiene más bombas No tiene... Mirá cómo quedó esa Quedó medio bugueti ¿Y esto? ¿Qué es esto? Ha recorrido Recogido frasco de aceite lleno ¿Y qué hago con el frasco de aceite? Me lo... ¿Me aceito yo o no? Miren ahí No, otra vez la bomba esta O menos mal que hizo efecto Bajando A ver, sigamos por acá A ver qué más hay Sigamos bajando Ahí está ¿Y esto qué mierda es, boludo? ¿Esto? ¿Y esto qué es? Es algo como raro esto ¿Y esto? ¿Pero qué hacemos con esto? ¿Qué dice? ¿Y fall the mountains where all silver? ¿Qué sé yo qué? Bueno, yo lo agarro No sé Esto me parece que es como una especie de... No sé, ¿no? No presté atención yo Acá me parece que hay un troleo Pero atómico No me voy a fiar de esto En absoluto Yo me voy para el otro lado No me veo que me pongo a volar Y esta mierda no me deja... Si all the mountains were of silver and gold What would they profit a man who lives in constant reach of death? Es una pregunta Sí No entendí un carajo Dice Si todas las montañas Donde hay plata y oro Que podrían beneficiar Al hombre que vive en constante miedo Claro Podría beneficiar a los hombres que viven en constante miedo o muerte No, el miedo de la muerte Dice después ¿Qué carajo dice ahí? Quédense ¿Qué carajo dice ahí? There cannot be in the whole world anything better than our medicine Which has power to heal all the... Es como un consejo La verdad Mucha, mucha, mucha Vamos saliendo de acá Saliendo, saliendo Yo no sé si tiene medicina esa garcha, pero Vamos a ir para el otro lado Mirá, ahí está Acá deberíamos tirar una de estas, eh Acá Ahí tenés Vamos a ir por acá Ahí tenés Listo, listo Guarda con los píxeles ¡Hijo de puta! ¿Y esto? Pará, pará Que esto es nuevo, boludo Esto no tengo ni puta idea ¿Qué es, eh? Hace entrado A ver ¡Ué, boludo! Esto es nuevo, esto es nuevo Mirá, 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 mirá ¿Qué acá hay? Esmeralda Acá me da todo man ¡Ah! Claro Acá podemos comprar cosas Este tiene un 50% de descuento ¿Eh? Hay descuentos hasta en los juegos ¿Cómo se pronunciaron los descuentos? Es impresionante Esto que es Varita Lanzamiento Varita Esto no sé qué tira Esto tira como cierras Esto tira de todo Boludo Como que tira de todo Esto que tira pizza Boludo Esto tira sierras Esto tira 140 Aleatorio Tira sierras Las sierras esas Me parece que son Me tienta esta Para saber los efectos que tiene ¿Qué varita quiero reemplazar? A ver Pará ¿Cuál me conviene reemplazar? Esta no tiene Esta podría reemplazar Sí Así Dame esa ¿Y qué otra cosa? ¿Tengo más plata para equiparme a algún otro boludo? Eso A ver esta de las sierras Parita aleatoria Dame esta Así las vamos probando todas Total Sí Sí ¿Y esto? ¿Y qué hacemos acá? ¿Qué supone que tengo que hacer acá? Bueno, esto está bueno Movimiento de velocidad Aumenta la velocidad ¿Y esto qué es? No tiene suficiente oro para comprar Listo Se destrozó todo Ven, ven Uy, cómo se afé de ahí Cómo se afé en esa Muchachos ¿Y esto? Miren, ahí hay más cosas ¿Ven que ahí agarré el oro? ¿Y ven que acá hay más oro todavía? Bueno, vamos a tirarle un Un generator ¿Esto es aleatorio o no? Era esta la aleatoria La concha de tu hermano Y no se acaban, ¿no? Sí, sí que se acaban Ah, no, no se acaban, boludo Zafamos Ahí está Así está reventando todo Bueno, ¿y ahora? Eh, mirá por dónde va Se fue al carajo la... El tema es que yo no tengo Por dónde de pasar ahora Bueno, sí, por acá en realidad Pero Mirá que hay una escalera Vamos a ponerla convencional Porque ya me veo que me Me va a jugar en contra La varita esa Hay música como de... Como si hubiese algo importante Algún enemigo importante Por acá dando vueltas Me gustaría tirar un granadaso acá Pero no puedo No tengo bombas A ver Pero ¿qué hay ahí? Hay otra varita, ¿no? A ver si podemos ¿Por qué? Me pasa esto, mi bolo Ahí está Eh, eh, eh Pero pará ¿Qué mierda? Está bien que es aleatorio Pero esto es ridículo ya Me está pegando a mí mismo No puedo comer esto No, 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 no Agarrá, agarrá la botellita Agarrando Ahí está Y ahora me gustaría Acá ¿Qué no tiene más Explosive esto? Bueno, es una varita del orto Matate, boludo Yo sigo viaje Además me queda poca vida No hay mucho por hacer Me encantaría Uy, la coca ¿Y eso qué mierda es? Me la dio, boludo Me morí yo mismo con la varita Es tremendo esto Bueno, muchachos Hasta acá llegó El gameplay este de Noita Voy a seguir trayendo Cosas nuevas Al canal Bueno, este ya lo había traído Anteriormente Pero Recontinuamos Y voy a seguir trayendo Otro tipo de videos Otro tipo de juegos Porque Tengo ganas La verdad Estoy Cansado de estar Cansado de estar Siempre con Dark Souls Y Kingdom Come Quiero traer nuevas cosas Además de Dark Souls Y Kingdom Come Los voy a continuar Quiero decir No los voy a dejar Pero quiero ir variando Un poco más Por eso Encuentran Juegos nuevos Así que bueno Les mando un saludo Esto fue todo Capitán Pelota Por hoy Like Y ya saben Les mando un saludo Chau chau